General Adjunto, distinguidos representantes permanentes y alternos, distinguidos observadores permanentes, señoras y señores, declaro abierta la presente sesión extraordinaria del Consejo Permanente que ha sido convocada a solicitud del Observador Permanente de España de acuerdo con la nota cp barra inf.8089 barra 18 que ha sido circulada. Me complace en primera instancia ofrecer la palabra al Observador Permanente de España, embajador Cristóbal Maldés. Tiene usted la palabra, embajador. Muchas gracias, presidente, señor secretario general, señor secretario general adjunto, señores y señores embajadores, queridos amigos. En primer lugar, quiero agradecer al presidente la gobernatoria de esta tradicional sesión para conmemorar el Encuentro entre los Mundos en el Día de la Fiesta Nacional de España. Con el agradecimiento, quiero desearle los mejores éxitos durante su presidencia del Consejo Permanente. Hoy es un día muy especial para mi país. Por ello, quiero agradecer a todos su presencia hoy, 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. Hoy se conmemora también una sesión histórica para mi país y para las Américas. Conmemoramos unos acontecimientos que eran un proceso histórico y muy complejo. Cambiaron no solo el destino de las Américas, sino también de Europa y de todo el orbe. Sin una de las dudas, cambiaron también de manera muy profunda el destino de mi país. Estoy hablando de hechos enormemente complejos, que dan lugar a ricas síntesis étnicas y culturales. En estos acontecimientos que hoy conmemoramos se encuentran las primeras raíces de la Unión Americana de España, un país que, sin dejar de ser europeo, ha gozado de una tradicional vocación americana. Como muchos de ustedes saben, este año se cumplen 30 años en que la UNESCO debatió y acordó por consenso cómo denominarse el hecho fundamental cuando las tres carabelas en la pinta de la línea de Santa María, bajo el mando de Cristóbal Colón, avistaron la isla de Guanadaní. El entonces embajador de México ante la UNESCO, Miguel Lomportilla, gran historiador y experto en literatura náhuatl, propuso que el 12 de octubre se conmemoraba, no bajo el nombre del descubrimiento de América, sino llamarlo Encuentro de Tres Mundos. Su propuesta fue apoyada desde el principio por España y apoyada por consenso. El encuentro de lugar entre los cambios culturales, el mestizaje y la fusión de pueblos que hasta ese momento están aislados. Hasta poco más de 500 años, los hombres vivían aislados en un oído de hemisferio. No solo los europeos desconocían América. Los asistentes del hemisferio americano también ignoraban la existencia de otras culturas. El encuentro entre los mundos, con sus luces y sombras, hizo por sí un acercamiento, un contacto y una creación mutua. Esta conmemoración tiene más valor si se mira con un enfoque de alcances universales. De un modo u otro, todos los pueblos del mundo, de América, África, Asia y Europa, han formado parte de un proceso de organización del planeta, cuando hombres de los dos hemisferios se encontraron. Hoy ya es una realidad innegable la organización de la humanidad. Pero lo importante es hablar del futuro. Hace unas semanas el presidente Sánchez realizó una gira a cuatro países iramericanos, Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica, donde, por cierto, aprovechó para visitar la Corte Interamericana de Hechos Humanos. Durante su viaje, nuestro presidente se reunió con un proceso de España, político, económico y social, con Latinoamérica, con su progreso y con su prosperidad. Los retos, desafíos y problemas que tenemos son comunes para todos, tanto en América como en Europa. España cree en la hipoplasia multilateral. Es una vía fundamental para alcanzar, preservar y ampliar nuestros grandes objetivos que son democracia, derechos humanos, desarrollo individual y colectivo y seguridad. Por ello, otorgamos un valor fundamental a la OEA. A lo largo de este último año, España, a través del Fondo España-OEA, ha sigo contribuyendo a importantes proyectos de la OEA. Pero, como ustedes saben, el interés de España en fortalecer nuestra relación con la OEA no se imita a nuestra aportación económica al fondo. A lo largo de este último año, han tenido lugar una serie de visitas importantes que han permitido profundizar nuestra relación con la OEA. Me va a permitir que destaque la visita realizada el pasado mes de julio por el presidente de la Comisión de Asuntos Americanos del Senado, quien al frente importante de la delegación mantuvo reuniones de trabajo con el secretario general, con la presidenta del Consejo Humanamente, y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiero destacar asimismo al consejero general de la OEA Nacional de Ciegos de España, quien firmó un acuerdo de cooperación con el secretario general de la OEA para seguir avanzando en los objetivos de desarrollo sostenible para todas las personas con discapacidad. Nadie debe quedar atrás. A la magistrada del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, quien participó en la conferencia sobre justicia ambiental organizada por el Departamento de Desarrollo Sostenible. A el director general de la Fundación Botín, Niño Santemira, quien presentó un programa de fortalecimiento institucional en América Latina, basado en la concepción de becas a proestudiantes universitarios de 18 países. A la fiscal especial de criminalización informática, Elvira Tejada, quien mantuvo reuniones en la OEA con una elección de expertos de Chile con el fin de compartir experiencias en la preparación del proyecto de ley de ciberseguridad en el Chile. En este contexto, quiero mencionar que este verano tuvo lugar la tercera edición del campus de ciberseguridad, Cibernán León, en el cual han participado alumnos de 44 países y de cuatro continentes. El director general de intercursos pesqueros, Isabel Artime, quien participó en reuniones sobrepesca comunidades y áreas meditadas protegidas en las Américas. Además, como recordarán, tuve el privilegio de presentar la exposición de láminas de la colección Mutis y la entrada de la colección de la Biblioteca Colón. Quiero terminar mis palabras subrayando que nos queda mucho por hacer. Para España, la OEA es el fiel reflejo del esfuerzo de los países americanos en el Caribe, basado en la solidaridad y el respeto a las diferentes identidades. Por ello, España examinará el futuro y seguir trabajando con y para las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, embajador Valdés, y por reiterar el compromiso de su país con los principios y propósitos de esta organización. A continuación, ofreceré la palabra a los coordinadores de los grupos regionales. Y ofrezco la palabra al distinguido representante de Antigua y Barbuda. La delegación de Antigua y Barbuda deseja expresar su desesperación de su desesperación desesperación de la Permanent Observer Mission de España y el pueblo y gobierno de España for the hurt they experienced when one of their distinguished citizens and former leader of their nation was recently characterized in an unseemly way by an official of this organization. The Antigua and Barbuda delegation disassociates itself entirely from the crass remarks, as every right-thinking delegation ought to do. Spain is an honoured friend of every country in the Americas, and my own country treasures the modern-day relationship that happily exists between us. Mr. Chairman, my delegation has no wish to linger over the past. Much of that past had a very dark side, with repercussions that have cast a long shadow to this day. Part of that dark past was genocide and enslavement of the native peoples of the Americas, and the gateway that was thrown open for centuries of brutal slavery of African people. The past was indeed linked to an encounter of two worlds. It was an encounter between a lost Italian, Cristobal Colon or Christopher Columbus, and the people who had long inhabited the islands and mainlands that have come to be called the Americas. The native people of these lands were not in need of discovery. They already had a civilization, a rich culture, and a knowledge that suited the sustainability of their environment. All that was either destroyed or desecrated by the arrival of Columbus and his crew, who stumbled upon these lands in the mistaken belief that they had navigated a new route to the Indies. It is time that we stop trying to perpetuate that mistake, and instead to acknowledge it, and in so doing vow never to repeat it. In any event, it is now scientifically established that the Columbus expedition from the New Europe was not the first European encounter with this old world that had long existed. Leif Erikson and the Vikings were in these parts at least five centuries earlier. But unlike Columbus, they did not pave the way for extermination, exploitation, and colonization that should never be a cause for celebration. Mr. Chairman, as my delegation stated earlier in this presentation, our country greatly values its modern-day relationship with Spain. And we welcome Spain's participation as an honored, permanent observer to our Organization of the American States. In our relationship, we would like to stride forward to a bright future, not look backwards to a dark past. The encounters upon which we should all concentrate are those which proffer a better future for our common humanity on our shared planet. There is much that we can do together to end the scourge of communicable disease, to stop the pervasive destruction of climate change and global warming, to cooperate in economic and social development, and to end global inequality, and to foster peace in our shared world. It is time we advance, not in the false belief of two worlds, but in the reality of one world, which is our one humanity, must make better. We congratulate Spain on the positive role it plays today in global affairs, and we welcome its efforts to make present-day encounters with our nations mutually beneficial for all. Thank you. Agradezco a la distinguida representante de Antigua y Barbuda y le do la palabra al distinguido representante del Uruguay. Muchas gracias, señor presidente, y nuestra intervención es en nombre de la delegación de Uruguay. En el año 1988, el Consejo Ejecutivo de la Unesco debatió y acordó la conmemoración en 1992 del quinto centenario del Encuentro de Dos Mundos, con motivo de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Dicho acuerdo fue refrendado en la Conferencia General de la Unesco en 1989. En ese sentido, desde hace más de 20 años, se convoca esta sesión extraordinaria de la OEA bajo el nombre Encuentro de Dos Mundos. En oportunidad de esta fecha, queremos saludar a España a través de su observador permanente ante la OEA, Embajador Cristóbal Valdés. Y destacar a sí mismo, señor presidente, el compromiso de España con la OEA y el importante apoyo que brinda como observador permanente a diversos programas de la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador Cairos Maurín. Doy la palabra ahora a la distinguida representante de Costa Rica. Gracias, señor presidente. Señores y señores embajadores, señor secretario general, secretario general adjunto, señores y señores delegados. Agradecemos a la representación observadora de España que ha solicitado la celebración de esta sesión del Consejo Permanente, una oportunidad para conmemorar los orígenes de la identidad americana, una identidad que se ha construido y enriquecido gracias a la diversidad cultural que a todos nos debe enorgullecer. Esta conmemoración del 12 de octubre es ocasión propicia para revalorar la herencia y las contribuciones de cada uno de nuestros pueblos y culturas a la sociedad actual. Pero también es un momento de reflexión sobre los grandes desafíos que seguimos enfrentando en la construcción de sociedades cada vez más inclusivas, equitativas, participativas y libres de discriminación. En Costa Rica, el 12 de octubre de cada año, se celebra el Día de las Culturas, una conmemoración que nos invita a vernos en el espejo y a meditar sobre nuestra diversidad, sobre los desafíos que tenemos como nación multiétnica y pluricultural, sobre cómo reconocemos en la contribución que los migrantes brindan al país sin importar su procedencia, cultura o religión y sobre cómo debemos incorporar a todas nuestras poblaciones en el camino de un desarrollo sostenible con rostro humano principalmente. El ser costarricense es una fusión de culturas que confluyen en una diversidad étnica que predomina también en toda América y que hoy nos reúne aquí para redescubrirnos y resaltar esa herencia que todos poseemos y de la que debemos sentirnos orgullosos. Gracias. Muchas gracias, señora embajadora Rita Hernández. Representante Haití a la palabra. Gracias, señora embajadora. Gracias, señora embajadora. Gracias, señora embajadora. La délégación de Haití prend la palabra aujourd'hui au nom de Haití. Monsieur le Président, monsieur le Secrétaire Général, monsieur le Secrétaire Général Adjoint, nous nous réunissons tous les ans en pareilles circonstances autour du thème de la rencontre des deux mondes. Permettez-moi en cette occasion de faire quelques brèves remarques sur cet événement historique qui tend à masquer des faits glorieux. Il y a maintenant plus de cinq siècles depuis que des explorateurs européens ont jeté l'encre sur les rives des Amériques, apportant leur culture, leur mode de vie, mais aussi leur quête d'exploration et leur désir de conquête. Avec cette aventure de l'Europe dans les Amériques est née une histoire manquée à la fois du saut du tragique, mais aussi du saut du monde qui, malgré la douleur, a appris à se réconcilier avec lui-même. Aujourd'hui, on est bien conscients qu'on ne peut pas refaire l'histoire, mais la réalité est là pour attester que les Amériques ont plutôt progressé dans la voie du respect des droits de l'homme et de la démocratie. Dans ce sens, je ne saurais ne pas souligner l'apport remarquable d'Haïti à cette histoire de rencontre des mondes. Monsieur le Président, Haïti symbolise au plus haut point, à travers son indépendance politique, proclamée dès le 1er janvier 1804 un moment fondateur de l'universalisation des droits de l'homme. A la suite de la geste historique d'Haïti, s'ouvre pour tous les peuples de la région une nouvelle ère qui donnera à l'encontre des mondes sa plus haute signification. Nous avons montré qu'il était possible de vivre dans un monde sans esclavage et sans colonisation. De même, à la faveur des rencontres des mondes, c'est aussi la diversité des cultures, des langues et des traditions qui est à l'honneur. Haïti se félicite d'être un pays culturellement riche avec un héritage qui se nourrit à la fois des valeurs venant de l'Afrique, de l'Europe et de l'Amérique. La rencontre des mondes représente pour nous tout cela et cette occasion doit être aussi pour nous à l'OEA un moment de méditation, de réflexion en vue d'améliorer ce que la rencontre des mondes a apporté de meilleur tout en restant attentif à ce que le pire ne se reproduise jamais. Je vous remercie, Président. Monsieur le délegué, distingué le délegué d'IT pour sa déclaration. Le next speaker, my list is the delegate of the U.S. You have the floor. Mr. Chairman, today as the United States continues to commemorate National Hispanic Heritage Month, we welcome the opportunity to come together to recognize the role and contributions of Spain to our hemisphere and to the OAS. In doing so, we also acknowledge the encounter of two worlds, El Día de la Hispanidad, Discovery Day, El Día de la Raza, or Columbus Day, as it is known here in the United States. Mr. Chairman, my delegation would like to begin by thanking Ambassador Cristobal Valdez, Spain's permanent observer to the OAS, for his continued engagement and leadership among our community of OAS member and observer states. Thank you. We would like to commend the Ambassador and his government and the generosity of the people of Spain for their advocacy, commitment, and support of key OAS programs and initiatives that are central to the advancement of the core values of this institution as enshrined in the Inter-American Democratic Charter. In particular, Spain's longstanding and consistent support for OAS electoral missions and other key functions which rely almost entirely on voluntary donor support has been especially vital to strengthening democracy in our region and serves as an example to others. Mr. Chairman, Spain's contributions to our Inter-American community are also framed by a rich history of exchange and cultural interaction, which we must also recognize. Indeed, when Christopher Columbus set sail with Spanish support across the Atlantic, no one could imagine the profound and lasting impact he would have on the world. Columbus's historic voyage ushered in a new age of exploration and discovery. The permanent arrival of Europeans to the Americas was a transformative event that undeniably and fundamentally changed the course of human history. Mr. Chairman, here in the United States, Hispanic and Caribbean Americans lift up our communities and our economy as entrepreneurs, executives, and small business owners and make contributions in areas such as science, art, music, politics, academia, government, and to sports. They own more than three million businesses and serve with honor in all branches of our armed forces as well as in our diplomatic corps, continuing a strong legacy of dedication to our country. Hispanic and Caribbean Americans help reinforce our relationship with Latin America and the Caribbean neighbors of the United States as we work to bolster liberty in the region and achieve free and fair trade with our regional partners. To this end, we will continue to collaborate with Latin America and Caribbean countries, including through the OAS, to strengthen our trade relationships and to ensure a freer and more secure hemisphere. Let us also observe that the so-called new world has become a culturally and ethnically diverse place where we can enjoy the free exchange of ideas and democratic self-governance. Just as we recognize the influence of Columbus, we also acknowledge the legacy of the slave trade and pay tribute to the indigenous peoples who have inhabited the Western Hemisphere for millennia. With these comments in mind, Mr. Chairman, our common history and goals are worthy of reflection and renewed commitment today here in the OAS. In this spirit, let us press forward together toward tomorrow's new frontiers and work as partners to change our world for the better. Thank you very much. I thank the distinguished representatives of the U.S. First Statement. La siguiente, donadora, mi lista es la distinguida representante del Perú. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. El 12 de octubre de 1492 se dio inicio a un intenso proceso histórico con el encuentro de dos mundos. Se trató de un punto de inflexión que abrió un complejo y profuso periodo, no exento de grandes tensiones y conflictos, entre americanos y europeos, que sentó las bases para la integración y convivencia de diversas concepciones sociales y manifestaciones culturales y sociales, creando una identidad que es parte de nuestro patrimonio social y cultural. Señor presidente, es al futuro que debemos mirar a los países hispanoamericanos. Los desafíos que se nos plantean giran en torno a la proyección de nuestra identidad compartida en un escenario cada vez más amplio y complejo para obtener el mayor bienestar posible para nuestras poblaciones. La integración comercial, la educación, la salud, la tecnología, deben formar parte al lado de la cultura en esa visión de futuro. Pero también la defensa de los valores democráticos y la promoción y protección de los derechos humanos deben ser parte fundamental de esa comunidad. Al expresar los saludos al embajador Cristóbal Valdés por el Día Nacional de España, no quisiera concluir mi intervención sin antes destacar la importancia de la participación de su país como observador permanente ante la Organización de los Estados Americanos, así como su apoyo para la ejecución de diversos proyectos impulsados desde esta organización que permiten precisamente fortalecer los instrumentos para una mayor integración de nuestras culturas y pueblos. Muchas gracias. Agradezco a la embajadora Ana Rosa Valivieso por su declaración. The next speaker on my list is the distinguished representative of Canada. Thank you very much, Chair. We are marking today the arrival of Christopher Columbus in America, a turning event for our region. Although we celebrate on an annual basis the arrival of the Europeans on American soil and this meeting of two cultures, we must not forget that this encounter was painful, uneven, and produced consequences with which we still live today. Canada considers it time to move beyond outdated paradigms towards a forward-looking and inclusive dialogue. History indeed made us who we are, but our decisions now will determine who we will be in the future. It's time to start a discussion about the modern and dynamic populace of the Americas of today and to take conscious steps towards identifying and embracing the diverse and unique mosaic of our hemisphere. Diversity is our strength, and respectful, inclusive dialogue is our platform. We thank Spain for its contribution to the dialogue between OAS member states on the promotion of the values of inclusion and diversity in the hemisphere, and we congratulate them on their national day. Thank you very much. I thank the Distinguished Representative of Canada. Tiene la palabra el Distinguido Representante de Galicia. Thank you, Chairman. Ladies and gentlemen, fellow colleagues. Every year, for many years now, we use these special autumn days, if you live in the Northern Hemisphere, that is, to remember that momentous event of the late 1400s, and of course the human story that ensued. That human story, rife with all the elements that are not foreign, unfortunately, to humanity, are now much a part of this, our human story. As human beings, that shared experience of how the old world met the new must educate us and must educate all future generations. That experience has taught us many lessons, Mr. Chairman. One of them must be that we ought never forget. Let us use our joint past to inform and forge a better future. I thank you, Mr. Chairman. Agradezco al Distinguido Representante de Belicee. La Distinguida Representante de Argentina tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La llegada de Cristóbal Colón al continente americano indudablemente constituye un acontecimiento de profundas consecuencias. Fue el encuentro de culturas diferentes, todas ellas coexistentes en un mismo planeta sin conocerse mutuamente con anterioridad. Es un encuentro del que surgió un nuevo mundo que exteriorizó la intimidad espiritual entre pueblos y culturas diferentes y dio lugar a una sucesión de hechos que fueron conformando una nueva identidad cultural, una nueva identidad cultural, una fusión de las culturas, las tradiciones, los conocimientos de los diversos pueblos indígenas de la que llegó de España primero desde Europa y luego del resto de Europa. Fue un proceso complejo que ha dado lugar a críticas de diversa índole, a detractores y defensores de punto de vista e interpretaciones antagónicas. Es decir, ha dado lugar a un debate que persiste y, según estamos viendo, parece estar aún lejos de ser resuelto. El filósofo argentino Santiago Kobadloff dijo a este respecto en un artículo relativo a dicha polémica en la Argentina, publicado en el periódico La Nación el 1 de octubre de 2006. Se aproxima un nuevo 12 de octubre y aún perduran los ecos de la polémica desatada en 1992. Al cumplirse los 500 años de la llegada de los españoles a América, estalló la discusión. Hasta allí, quizás, menos estridente, pero no menos apasionada. ¿Cómo debía designarse a lo sucedido? Encuentro de culturas, usurpación, conquista. Una gama de posibilidades e imposibilidades interpretativas se viene desplegando con fervor desde entonces hasta hoy. El desacuerdo alentó confrontaciones interminables. Si la trascendencia del acontecimiento evocado resulta indiscutible, su caracterización por uno u otro motivo insatisfactoria prueba la dificultad para generar consenso donde tanta falta hace. Después de todo, continúa Kobadloff, si cabe a los nombres, como señala Aristóteles, enunciar las propiedades de las cosas, la desorientación para lograr convergencias en esta materia evidencia que aún ahora aquellos a quienes la cuestión compete siguen hablando de cosas diferentes. Termina la cita. Lo que es innegable, más allá de cualquier debate, es que efectivamente se trató de un encuentro de dos mundos diferentes, que provocó un cambio de magnitud con resultados impensables para quienes lo proyectaron. Somos los americanos el resultado patente de dicho encuentro. El legado cultural que tenemos por un lado y por el otro nos hace únicos, inconfundibles. Es tan vasto nuestro continente geográficamente como lo es el acervo social, racial y cultural del que somos dueños. La herencia nativa presente en nuestras poblaciones, la llegada, traumática por cierto, de las personas traídas del continente africano, la absorción del europeo, pero también en parte de lo asiático, nos convierte en un crisol de razas, culturas, tradiciones, enfoques, puntos de vista, idiomas, música, vestimenta, expresiones artísticas de todo tipo. Nuestra cocina es un buen ejemplo de ello, con recetas traídas de Europa a las que posteriormente se le mezclaron recetas preexistentes e ingredientes americanos, todos ellos incorporados enriqueciendo sabores y dietas. En la República Argentina, consideramos que, más allá del debate que pueda generarse, esta fecha debe ser un inmejorable momento para reflexionar de dónde venimos y por qué somos lo que somos. Por eso la hemos denominado formal y legalmente Día del Respeto de la Diversidad Cultural, destinada a promover la reflexión histórica y el diálogo intercultural acerca de los derechos de los pueblos originarios, armonizando la legislación nacional con el derecho de los pueblos indígenas, consagrando y reconociendo que los derechos humanos tienen carácter universal, indivisible e interdependiente. Responde, pues, a un criterio conciliador de homogeneización y unidad de culturas, de valoración de lo diverso como enriquecedor. Nuestra intención es, pues, celebrar y trabajar para el bienestar de todas las comunidades. En definitiva, hemos legislado esta fecha para que sea una que habilite profundas reflexiones y exprese asimismo las reivindicaciones de los pueblos originarios del continente americano y el respeto amplio, tal como es la construcción de nuestra identidad. No podemos cambiar la historia, pero sí podemos y debemos aprovecharnos de sus lecciones y de sus corolarios. Más allá de lo señalado, esta fecha es asimismo el día elegido por el Reino de España para festejar su día nacional. Nos sumamos al festejo de nuestra Madre Patria, saludamos a España y a su distinguida delegación en esta organización y acompañamos y nos sumamos a su festejo. Muchas gracias. Agradezco al distinguido representante de Argentina. La siguiente oradora analista es la distinguida representante de Guatemala. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señor secretario general, señor secretario general adjunto, señores observadores permanentes e invitados especiales. La delegación de Guatemala agradece a la presidencia del consejo por esta convocatoria y al observador permanente de España, embajador Cristóbal Valdés, la propuesta de realizar la tradicional sesión extraordinaria Encuentro de dos mundos y por su muy informativa relación sobre el tema que nos convoca hoy. Esta sesión tiene relevancia particular porque brinda la oportunidad de continuar profundizando en la relación que España, como primer país observador permanente de la OEA, ha venido cultivando para fortalecer las relaciones con los pueblos de la región en este foro hemisférico. En ese marco, Guatemala desea reconocer el compromiso que de manera muy tangible ha establecido España, primero con su valiosa presencia y luego a través del Fondo de Cooperación creado en el 2006 y que la coloca como un aliado estratégico dedicado al apoyo de proyectos en sectores prioritarios, así como en misiones de observación electoral. Para Guatemala, en esta oportunidad, es muy importante hacer un reconocimiento y agradecimiento a España por la cooperación que a través de dicho fondo brinda a los países que conforman el SICA y recuerda también que Guatemala tiene el privilegio de contar con el Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala, que ha sido sede de distintos talleres y capacitaciones organizados por la OEA, dirigidos a funcionarios de las Américas. Destaco a su vez el interés particular que España asigna al fortalecimiento de las capacidades en la ciberseguridad de los Estados miembros, a los proyectos vinculados con el programa de Facilitadores Judiciales y el reiterado interés por una cooperación para los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otras iniciativas. Trascendental siempre para mi país es agradecer la contribución de la OEA y de los países amigos, entre ellos a España, por su contribución decidida a la solución definitiva del diferendo territorial, insular y marítimo Guatemala-Belice. Señor presidente, por su vocación integracionista, Guatemala se congratula por ser sede de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se llevará a cabo el 15 y 16 de noviembre de este año en la antigua Guatemala. Guatemala, aunque se trata de un foro político distinto a esta organización, sin duda permitirá continuar estrechando los lazos entre nuestro hemisferio y España, donde esperamos contar con la honorable presencia de Su Majestad el Rey. Reciba hoy la Misión Observadora de España ante la OEA, a través de su embajador, representante observador permanente, un saludo fraterno en este día y felicitarlo por su positiva labor y presencia en este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora Claveri Díaz. El siguiente orador es el distinguido representante de Colombia. Primero, permítame transmitir la satisfacción por la convocatoria de esta sesión, las felicitaciones al reino de España, al señor embajador. En Colombia, desde 1915, por disposición de la ley de la República, se celebra esta fiesta. Y si bien es cierto que hay un sinnúmero de controversias en torno a ella, más de contenido ideológico que cualquier otro, menester es reconocer que en gran parte nuestra cultura, nuestra civilización tiene esa herencia, tiene ese signo, el de la hispanidad. Es una realidad que no podemos desconocer. En Colombia tenemos 25 millones de mestizos, es decir, producto de la unión entre el español y el nativo. 19 millones de blancos, 5 millones de afrodescendientes, casi 2 millones de indígenas. Nuestra constitución bien se define a Colombia como un país plurietnico. Pero tenemos esa herencia, no podemos decirnos de ella, desconocerla. Somos españoles y somos indígenas, somos mestizos en nuestra gran mayoría en Colombia. Y eso impacta social, cultural, histórica, políticamente. Y momento este, ocasión está propicia para referirla. Un inolvidable ministro de educación mexicano, don José de Vasconcelos, hablaba de la raza cósmica. Una misma lengua. Hoy estamos hablando muchos de los intervinientes en español. En español, 467 millones de americanos. Hablamos español. Como decía el ministro al que hice hace un instante referencia, una raza cósmica. Una misma lengua. Una misma raza, raza, mucha raza. Son muchos millones, somos mestizos. Y muchos millones de americanos tenemos la fe que nos transmitieron nuestros mayores. Y si se quiere institucionalmente hablar de algo que se relaciona mucho con la Organización de Estados Americanos, la legislación indiana, escarbándola. Escarbándola un poco, encontramos verdaderos institutos defensores de los derechos humanos. El padre Francisco de Vitoria, que por aquí lo encontramos en los pasillos de esta magna institución, influyó de manera determinante en la elaboración de esos institutos jurídicos que verdaderamente fueron protectores de la dignidad humana y que, curiosamente, retrocedieron con la irrupción de la República. El profesor Alfonso López Miquelsen tiene un extraordinario texto de Introducción al Derecho Constitucional, donde hace una verdadera apología de esa legislación indiana, que es un ejemplo en la defensa de los derechos humanos. En materia laboral, las ocho horas de trabajo ya estaban allí consignadas. Fue mucho después, con las grandes tensiones sociales, que se logró nuevamente acceder a ese Instituto Defensor del Derecho de los Trabajadores. El recurso de amparo, muy conocido en otras legislaciones como la acción de tutera, protectora de los derechos fundamentales. Y, en fin, no quiero extenderme, sino simplemente decir que somos herederos de España y que por nuestras vertientes de sangre hay sangre española y sangre indígena. Y muchas de nuestras constituciones reconocen precisamente esa pluralidad cultural que identifica y que le hacen sentido cultural y presencia cultural y espacio específico cultural a nuestras naciones. Agradezco al embajador Ordóñez por su declaración. Y el distinguido representante de Chile tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero felicitar al Reino de España a través de su embajador Observador Permanente por su vida nacional. Resaltar la cooperación de España con esta organización y así mismo resaltar a España como un país democrático y defensor y respetuoso de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Hoy, la Organización de Estados Americanos conmemora lo que se ha denominado el Encuentro de Dos Mundos, el que dio inicio a una de las páginas más importantes de la historia, momento en el cual se mezclaron culturas que dieron origen a lo que hoy somos como sociedad latinoamericana. Reconocemos el aporte cultural de España y reconocemos también la de los pueblos originarios. Chile es una sociedad cuya población predominante es fruto de ese encuentro y donde además tenemos nueve pueblos originarios, lo que significa una gran diversidad en la historia y la cultura de Chile. Esta diversidad presente en mi país y en las Américas, lejos de ser un problema, es una riqueza que nos da una identidad y cultura única. Si bien el descubrimiento del nuevo continente dio paso a la creación de una cultura riquísima, nadie desconoce que el encuentro de los dos mundos tuvo también un lado oscuro para muchos pueblos originarios. Chile ha adquirido el compromiso de reconocerles la riqueza que representan los pueblos originarios, su historia, sus costumbres, sus leyendas, su idioma y su cosmovisión. Estos son valores muy importantes que no solamente debemos apreciar, sino que también proteger. Y el gobierno de Chile está, lo cierto, focalizado en esto. El 12 de octubre es un llamado a la reflexión. Es una invitación a mirar la historia, aprender de ella y construir. Construir sociedades que favorezcan y garanticen la libertad de todos sus ciudadanos y poner fin a todas las formas de discriminación donde quiera que ocurra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias al embajador Salinas por su intervención. El siguiente orador en la lista es el distinguido representante del Brasil. Tiene usted la palabra. Buen día, señor presidente. Buen día a todos y todas. Yo gustaría inicialmente de cumprimentar el observador permanente de España, el embajador Cristóbal Valdez, por medio de quien felicito el pueblo y el gobierno español por la celebración de la data nacional. Trata-se de una oportunidad en que celebramos las culturas de los pueblos ibéricos y de las Américas, destacando lo que de mejor herdamos de ambas y sin dejar tampoco de hacer una reflexión crítica sobre nuestro pasado y nuestro futuro. Esta complexa simbiose es uno de los elementos que torna la identidad de nuestro continente tan especial y diversa. Agradecemos al gobierno y al pueblo de España por nos acompañar. El embajador Valdez, gustaría aproveitar esta oportunidad para transmitir-lhe una calorosa saudación por la celebración. Es una efeméride importante para los Estados-membros de esta organización, sea cual sea sus matriz históricas. Pudemos lo personalmente en la data de ontem, durante el encuentro de nuestros chanceleros en Madrid. Y reiteramos hoy un abrazo muy especial de todos los brasileños, a los amigos de España. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor presidente. Desde los recuerdos escolares que nos informaban del evento histórico que Cristóbal Colón partió del puerto de Palos, España, un 3 de agosto de 1942, al mando de su barco Santa María y dos carabelas, La Niña y la Pinta. Luego de dos meses de navegar, un 12 de octubre de 1942 llegó a la isla Guanajaní, la que luego pasó a llamarse San Salvador, avistada por Rodrigo de Triana. De este suceso que marcó el encuentro de dos mundos, también nació la creación de la bandera de la raza, la cual serviría para representar bajo un mismo símbolo a las naciones conquistadas por los españoles. La bandera de la raza fue creada por Ángel Camblor, capitán del ejército de Uruguay, a través de un concurso organizado en 1932 por Juana de Ibarború. El fin principal era establecer una insignia que representara a toda la hispanidad. La bandera de la raza fue adoptada oficialmente por los estados hispanoamericanos en diciembre de 1933 en el marco de la séptima conferencia panamericana. En el mismo año, en mi país, Honduras, se estableció oficialmente la celebración de la bandera de la raza en los centros educativos bajo decreto legislativo número 518 y anteriormente el día de la raza en 1914. Desde su creación, la bandera de la raza fue acompañada por el lema justicia, unión, paz y fraternidad que según el capitán Camblor son los valores característicos del pueblo hispano. El color blanco de la bandera de la raza simboliza la paz. El sol representa el despertar del continente norteamericano. Las tres cruces simbolizan a la niña, la pinta y la Santa María, las carabelas con que Cristóbal Colón descubrió el nuevo mundo. El color púrpura de las tres cruces hace referencia al color de león de la corona de costilla, sitio donde nació nuestro idioma común. La bandera de la raza fue realizada por primera vez en la plaza de la independencia de la ciudad de Montevideo, capital de Uruguay, el 12 de octubre de 1932 y fue adoptada oficialmente como bandera representativa, repito, de todos los estados hispanoamericanos en diciembre de 1933 en el marco de la séptima conferencia panamericana. Este único y trascendente hecho histórico dio inicio al encuentro de dos mundos que hoy saludamos para recordar, pero también para reflexionar sobre nuestro presente que nos identifica como somos y un futuro en construcción que nos debe guiar a lo que queremos ser. Saludamos a la Madre Patria en el Día Nacional del Reino de España y valoramos las excelentes relaciones con Honduras y su invaluable cooperación y solidaridad por medio de su embajador, observador permanente, Cristóbal Valdés. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador Rosa Bautista. El siguiente orador es el observador permanente de la Santa Sede. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. La Santa Sede se complace en acompañarle a este evento especial para reflexionar sobre el encuentro de dos mundos iniciado con la llegada de Cristóbal Colón a este hemisferio en 1492. Más de 500 años después, nuestro hemisferio ha permanecido marcado fuertemente por el ligado de este hito de la historia de la humanidad. Este ligado puede ser visto desde diversos ángulos y para muchos permanece ambivalente. En nuestro esfuerzo diario por un hemisferio libre de violencia, con mayor paz y seguridad, encontramos una gran inspiración en el ejemplo de aquellos individuos de ambos mundos, el viejo mundo y el nuevo mundo, quienes representan lo mejor de este encuentro de los mundos. A lo largo de cinco siglos, a menudo después de un sufrimiento personal heroico, grandes hombres y mujeres han surgido de este encuentro de culturas y religiones. Uno de los testigos más recientes es el arzobispo Oscar Romero de El Salvador, defensor del oprimido y de los derechos humanos fundamentales, quien será elevado a los altares este domingo, 14 de octubre, en el Vaticano. Más allá de los acontecimientos históricos en el hemisferio, dirijamos nuestra atención a las necesidades urgentes y las inquietudes de nuestros pueblos en el presente. Desafíos migratorios, violencia por drogas, amenazas a la familia, extrema pobreza y desigualdades sociales, conflictos no resueltos, amenazas a la democracia. En caso de ser desatendidas, estas inquietudes amenizarán el tejido social de nuestro hemisferio. En este sentido, la Santa Sede está convencida que la OEA tiene un papel muy importante para ayudar al hemisferio a enfrentar estos desafíos. El Papa Francisco ha visitado varios países de nuestro hemisferio. Uno de los encuentros más memorables que tuvo fue el haberse reunido con los pueblos indígenas de la región de la Amazonia, el cual se llevó a cabo en Puerto Maldonado, Perú, a principios de este año, el 19 de enero. El bienestar y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas han sido asuntos de prioridad para la Santa Sede. Un sínodo extraordinario para para los pueblos indígenas de la región de la Amazonia tendrá lugar en el Vaticano en octubre del año prójimo. De tal forma, me gustaría concluir con algunas palabras del Papa Francisco durante su encuentro con los pueblos indígenas en Puerto Maldonado. Considero imprescindible, enfatizó el Papa Francisco, realizar esfuerzos para generar espacios institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos. El reconocimiento y el diálogo será el mejor camino para transformar las históricas relaciones marcadas por la exclusión y la discriminación. La Santa Sede tiene la firme esperanza que la Organización de Estados Americanos asuma su parte de una responsabilidad compartida para impulsar este diálogo transformador con los millones de pueblos indígenas de nuestro hemisferio. Gracias, señor presidente. Agradezco al distinguido observador permanente de la Santa Sede y me complace dar la palabra al señor secretario general de la organización. Gracias, señor presidente. Esta fecha marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Fue el comienzo de la visión global y el inicio de la América multiracial, una conjunción humana que podemos ver en nuestras comunidades a lo largo del continente de Alaska, Tierra del Fuego. El continente es una mezcla de todas las cosas, de todas las personas. Esas personas, esos elementos que fueron fundidos con dolor y con sufrimiento y con la esperanza de un futuro de todos para todos. Somos todos indígenas, somos todos afro, somos todos colonos y somos todos colonizados. Literalmente, nuestra conformación genética está compuesta por todo ello. Fueron siglos de interacción en la cual prevaleció el sentido de la conquista, prevaleció el sentido de la fuerza. Hoy somos una región diversa y un continente de paz. Compartimos unos principios basados en la defensa de la democracia y los derechos humanos que nos unen a lo ancho y largo de este hemisferio. Compartimos esos principios con Europa, los compartimos con España. Estos valores y principios que compartimos también provienen de la mezcla de culturas que se dio en este encuentro y en el proceso histórico que se dio a lo largo de más de estos cinco siglos. Todavía nos queda igualdad por conquistar derechos, por consolidar democracia, por afirmar. Quiero también felicitar a España, nuestro primer país observador, y enviar un afectuoso saludo a su gobierno y a su pueblo en su día nacional a través de su representante permanente. Muchas gracias, señor presidente. 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 Gracias, señor presidente.